Entonces, no vamos a decirles ni comunistas, ni progresistas, ni populistas. ¿Qué busca todo tirano? Empobrecer deliberadamente al país. Ponte a ver la receta, de verdad. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina, México. Es empobrezco de manera deliberada al país. Ahuyento inversiones con mis declaraciones, con mis leyes, con mis hechos. Busco que el capital se vaya. Empobrezco de forma deliberada. Logrado eso, empiezo ahora a destruir las estructuras económicas del país para que, uno, ya te empobrecí. Dos, destruyo estructuras económicas y productivas para que no puedas volver a generar riqueza. Tres, meto mis manos en la educación, en los medios de comunicación, en la prensa, en las redes sociales y en el libro de texto con el que vamos a educar a toda la siguiente generación. Te acabo de robar toda tu libertad. Porque ahora ya dependes de mí para ganar dinero y ya dependes de mí para tener conocimiento. Si yo tengo la capacidad de generar por mi cuenta conocimiento, mi mente será libre. Si además genero por mi cuenta riqueza, mis actos serán libres. Si no tengo estas dos cosas, mi mente tiene dueño y mis actos tienen dueño. Si hoy en día la forma en que tú te comportas tiene que ver con que no quieres perder los cinco mil pesitos que te deposita el tirano, eres un esclavo. Si tú recibes cinco mil pesos de alguien, no eres libre. No eres libre porque ese dinero no es tuyo. De hecho es mío, de hecho es Enrique, es maestro, no es tuyo. Ahora, no eres libre porque esa persona te tiene en sus manos. A ver, siempre les digo a todos en esta época de decadencia de la democracia, lean a George Orwell. George Orwell lo explicó todo, 1984. Te explica de una manera muy clara cómo llega al poder un revolucionario. Un revolucionario, de entrada, una clase revolucionaria, un grupo revolucionario, justo tienen conocimiento y riqueza. Sin conocimiento y riqueza no puedes llevar a cabo una revolución. Porque sin conocimiento ni siquiera puedes concebir la idea de derrocar. Mucho menos concebir la idea de qué quieres poner en el lugar de lo que vas a derrocar. Sin conocimiento no hay nada. Pero con todo este conocimiento, sin recursos económicos, no hay libertad de acción. Entonces los bolcheviques toman el poder. Crean la Unión Soviética. Y como Lenin era un genio, y Stalin no era tan bruto, pero no era un genio desde luego. Hay algo que tuvieron muy claro los dos. Y todo revolucionario. Y es, llegamos al poder con una revolución. Derrocamos, dimos un golpe. ¿Cómo podríamos ser removidos del poder? Con una revolución. Con un golpe. Pero como dijo George Orwell, nadie toma el poder con la intención de dejarlo. Ya tomé la revolución. Ya derroqué. Ya di un golpe. Ya tomé el poder. ¿Cómo hago que nadie me lo quite? Ah, pues muy fácil. Necesito arrebatarle a la sociedad las dos libertades que yo de hecho sí tuve para llegar al poder. Pero si ahora desde el poder yo logro arrebatarte tu capacidad de generar riqueza y arrebatarte tu capacidad de generar conocimiento y pensamiento crítico, nadie me va a quitar del poder. Nadie me va a quitar del poder nunca. El que controla el decir, a mí Dios me escogió para que yo los mande a ustedes y háganle como puedan. Y esto va a ser así, así, así. Somos mamíferos. Hay machos alfa. Eso no es lo grave, Enrique. Lo grave no es que haya alguien con esa necesidad obsesiva de que las masas lo sigan. Un loco hay en todos lados. El verdadero problema es la cantidad masiva de personas que quieren seguir a alguien. A ver, que un güey diga así a mí, dices, bueno, pues que... Que haya millones de personas buscando a quien seguir te habla de la desesperanza en la que vivimos. Y ahí está el tema, es que la vida no es fácil. El mundo no es fácil. La vida pareciera no tener sentido. El mundo es un lugar hostil. Es difícil encontrarle sentido a la existencia y hacerte responsable de ti mismo. Y llega un pelado y te dice, no te preocupes, yo me encargo. Y eso ya estás. O sea, yo ya no tengo que pensar. No, ya no. Y te puedo hacer responsable de todos mis caras. Exacto, porque además eso, si yo no decidí, porque ya no soy el responsable. Oye, todo salió mal, pues está este pendejo que gobierna mal. Y yo ni siquiera voté por él. Yo ni siquiera voté. Ni siquiera hay elecciones, ¿no? Entonces, ese es el problema de la tiranía. Es atractiva. Es muy atractiva. Porque un güey te dice, yo le voy a dar sentido a tu existencia. Pero volviendo al tema de por qué votar es de chingón. Porque yo voy por las ramas, pero siempre regreso. ¿Por qué se unieron el panel PRI y el PRD? Porque si no, hubieran dejado de existir. Bueno, eso uno. Y porque son, de verdad, son totalmente opuestos. Pero creo que tiene que haber una oposición o por lo menos. Hay una sola cosa que tienen en común ellos tres. Una sola cosa. Con todos sus defectos, esos tres partidos se habían acomodado a un juego democrático. Donde, insisto, guardas formas y protocolos. Y entonces hay un congreso y parlamentarios con los otros. Claro, es tener ya como una... ¿De qué se tratan, Morena, como todo partido comunista? Es dictadura del proletariado. Solo que ya no te lo digo con honestidad. La propuesta de los comunistas siempre ha sido acabar con la democracia. Y podrían decir, ay, qué exagerado eres. A ver, perdón, voltea. Es impresionante cómo las narrativas le ganan a la realidad. Pero voltea a ver la Unión Soviética, Laos, Camboya, Camboya, Vietnam, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina. No hay democracia. Ve a ver todos, o sea, todos los países comunistas del siglo XX. Todos los engendros bolivarianos del XXI. No hay capacidad de producir riqueza. No hay capacidad de producir riqueza. No hay capacidad de producir conocimiento. No hay libertad de pensar por tu cuenta porque tú no eres el soberano. Porque el soberano es ese ente abstracto llamado pueblo. Que como no existe, el soberano es el supremo camarada. Y entonces ya no tienes libertad. Entonces, no se trata, en esta elección que viene en México, no se trata de que te convence el PAN, el PRI o el PRD. Que ese es el problema que nos enfrentamos. No hay forma alguna de que el PAN, el PRI y el PRD convenzan a alguien. Si algo demostró el PRI en 70 años es que es una mierda. Si algo demostró el PRI cuando llegó es que es más mierda. Y si algo demostró el PRD es que ni siquiera es capaz de llegar. O sea, no hay nada que hacer. Sin embargo, son tres partidos, son los únicos tres. Ahora uno solo, en realidad. ¿De qué se trata la elección de hoy? No es PAN PRI y RED contra Morena. Es seguimos o no seguimos con la democracia. Eso es la elección. Es seguimos o no seguimos con el tema de tú eres el soberano. Tú tienes derecho a pensar. Tú tienes derecho a opinar. Tú tienes derecho a decir porque tú eres el soberano. Tú tienes derecho a manifestarte sin importar hacia qué lado te manifiestes. Y vamos a dialogar en un parlamento, en un congreso, aunque lo hagamos. Morena es, se acabó. A ver, no necesitamos más que un partido. No necesitamos corte, pero necesitamos parlamento. Aquí estoy yo, el supremo camarada. Creo que esa es una postura un poco a los hechos más que al discurso que te dice Morena. Porque yo lo que entiendo es que en Morena te dice sí, democracia, vayan a votar. Y el chiste es que haya distintas opciones y que exista una oposición. Pero la realidad es que no existe. Bueno, además no puede existir. Hablemos al tema de la metafísica, de que convierte en esto en una guerra entre el bien y el mal. Si hay oposición, la oposición son los malos. Entonces ya. Son cuatro. ¿Qué democracia hay? Bueno, ya se te lo traes a México. A ver, en México hay dos grandes tragedias. Una se llama Morena y la otra se llama oposición. El gran problema de México no es que no tengamos gobierno, que no lo tenemos, es que no tenemos oposición. Y que la oposición le dio las nalgas a Morena, porque hay que decirlo como es. Y sin embargo, sigue siendo nuestra corrupción. Ahora, yo me pregunto muchas veces cómo en un país donde, desde mi punto de vista, el gobierno no rige, sino que es un arcoestado donde hay una clara integración de esta industria con el poder. Me pregunto cómo, viendo todo el panorama desde fuera y viendo a este partido comunista, que no se pronuncia como comunista, pero que evidentemente tiene puras acciones comunistas, colectivista y con una oposición que ya no existe. O sea, que dar, bueno, es esta pena, vergüenza, que también viene de una. Todo esto es consecuencia de una serie de malas decisiones que hemos tomado como sociedad los mexicanos. ¿O por qué está tan del carajo todo hasta este punto? O sea, es una consecuencia de qué? No sé si me explico. Sí, sí, muy bien. Esa es una pregunta bien difícil. Bueno, no una pregunta, una duda. A ver, México tiene dos. México independiente tiene dos grandes momentos, muy claramente marcados. El siglo XIX y el XX. Un siglo XIX que empieza en 1821, o sea, nuestra independencia, y que dura hasta 1910, o en la caída de Porfirio Díaz. La principal característica para mí del siglo XIX en México es que fue un siglo de un carácter muy liberal. Es decir, nace en México independiente. Agustín de Iturbide, contrario a todo lo que podamos decir hoy en día, era liberal. Claro, era liberal de su tiempo. Era liberal del siglo XIX. ¿Cómo va a ser liberal si quieres ser emperador? Pues Napoleón también era liberal y fue emperador. Dicen que Andrés Manuel es liberal y es emperador. Es decir, no tiene nada que ver. Pero bueno, el siglo XIX mexicano, ¿a qué me refiero con qué? A ver, fue un conflicto por el liberalismo. Porque con la independencia no tuvimos libertad. Con la independencia no tuvimos libertad. Nada más nunca me he puesto. Otra vez, ¿qué es libertad? Ah, que el país sea libre. El país no existe. Es un concepto abstracto en tu mente. El que tienes que ser libre eres tú. Entonces, si ahora el tirano que te somete y se lleva a tus impuestos no está en Madrid, sino en México, tú sigues sin libertad. Exactamente igual. Para ti no ha cambiado nada. Nada. Pero, a ver, la palabra mágica del liberalismo del siglo XIX, muy bonita, era felicidad. Lo ves mucho en Thomas Jefferson y lo vas a ver en Iturbide. El concepto de, ¿por qué queremos ser libres? Y de verdad hay que entenderlo así hoy. ¿Por qué debemos ser libres? Bueno, somos libres por naturaleza. Y la libertad es lo único que te va a llevar a ser feliz y pleno. Entonces, de verdad, es importantísimo recordar eso. Lo único importante en tu vida, en tu existencia humana, sin lo cual nada de lo que hagas vale la pena. Lo único importante en tu existencia humana es tu felicidad y tu plenitud. Eso hay que saberlo, hay que tenerlo grabado frente a ti, en la frente, tatuado. Lo único importante en tu existencia humana es tu felicidad y tu plenitud. Punto número uno. Punto número dos, hay que tenerlo tatuado igual. A nadie le importa tu felicidad, solo te importa a ti. No le importa al presidente, no le importa al Congreso, no le importa a ningún político, no le importa a ningún ideólogo, voy a decir algo horrible, no le importa a tus papás. A ver, ellos piensan que sí y harán lo que sea por ti. Están buscando la suya. Porque a nadie le importa la felicidad de tu papá más que a tu papá, ¿ves? Entonces, tú eres la única persona que puede luchar por tu felicidad. Para eso tienes que ser libre. Porque ser feliz implica, como dijo Aristóteles, ser feliz implica desarrollar al máximo tus capacidades y tus potenciales para dedicarte a aquello a lo que tienes talento, tu razón de ser, tu pasión, tu vocación, aquello para lo que naciste. Para eso tienes que ser libre. Para ser feliz hay que ser libre de definirte a ti como tú quieras, de pensar lo que tú quieras, de creer lo que tú quieras y de hacer de ti tu propio proyecto. Si tú vives en un esquema comunista, tú solo estás participando del experimento social del gran líder, del camarada o como se haga llamar el güey. Pero tú no eres libre. Entonces, el liberalismo de Jefferson o de Iturbide, el liberalismo de la Ilustración, te dice que hay que ser libre porque solo con libertad podrás buscar tu felicidad. ¿Qué te dice Thomas Jefferson? Tres verdades inalienables, tres derechos inalienables, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Todo el proyecto social del liberalismo de Jefferson se trata de eso. Somos libres, tú puedes comportarte como quieras o lo que quieras porque tienes que vida, libertad y búsqueda de la felicidad son tus derechos. Y Iturbide, lo dice en su plan de paz y libertad, en el Plas de Iguala, es yo les doy, no se te lo dice ya cuando se proclama la independencia, yo les entrego la libertad. Ahora les toca a ustedes usarla para ser felices. Eso es liberalismo puro y burro. Somos libres, sean felices. ¿Qué quiere decir, siendo muy honestos y Iturbide y Jefferson Munoz? Significa yo después de cobrarte impuestos y muy poquitos, no me vuelvo a meter en tu vida porque tú tienes que ser libre para buscar tu felicidad. Ese es, claro, es el liberalismo más utópico. Había, claro, pero sigue siendo un imperio, ¿no? Y Iturbide. Y tienes a los republicanos como Guadalupe Victoria, como Vicente Guerrero, como Nicolás Bravo, que vamos a asumir que son más liberales, porque el concepto república implica república, respública. La cosa pública significa el país es tuyo, el país es del pueblo. Entonces la república es más liberal que el imperio, por antonomasia, por esencia. Te digo que el país es de ustedes. Sin embargo, quienes empezaron a gobernar esa república mexicana a partir de 1824 siempre se estuvieron peleando entre insurgentes analfabetas y turbidistas aristócratas. Entonces lo de hasta arriba y lo de hasta abajo y no hay forma de llegar a un acuerdo en medio. Pero lo que vamos a empezar a ver es un conflicto de los liberales tratando de tener libertades hasta que llegamos, y lo voy a tener que decir a todo mi pesar, pero es que así es, al máximo liberal mexicano del siglo XIX, Benito Juárez. O sea, Benito Juárez tiene un montón de defectos. Un montón, pero era liberal. Y hoy en día me encanta que los progresistas antiliberales sientan que son juaristas. Y son anticapitalistas cuando ese güey trajo el capitalismo a México. Son antiliberales cuando ese güey trajo el liberalismo a México. Y son indigenistas cuando ese güey le quitó sus tierras a los indígenas. Pero bueno, pero era profundamente liberal. O sea, ¿y qué quiere decir que Juárez fuera liberal? Mucha gente estaba en su contra, pero siempre se dejó criticar. Siempre hubo libertad de prensa, como quien dice. Y siempre hubo libertad económica. Como Juárez es, produzcan. Hájense ricos. Yo te pongo las condiciones favorables de seguridad y protección y respeto para que tú produzcas. La guerra civil mexicana, la guerra de reforma, la guerra de los tres años, a la que Juárez se convierte en el presidente, es el triunfo de los liberales. Después veremos liberalismo. Aunque luego llega Maximiliano y sigue la guerra y demás, pero Maximiliano era liberal. Cuando fusilan a Maximiliano en 1867, se está encumbrando el proyecto liberal mexicano. Se le llama República Restaurada. Y del 67, que sigue gobernando Juárez, hasta el 72, que sale con los tenis por delante, y hasta el 76, que está Sebastián Lerdo de Tejada. Esos nueve años de República Restaurada son profundamente liberales. Luego los liberales, que ya derrotaron a los conservadores, pasa lo que siempre pasa, ahora se pelean entre sí, se separan los liberales, tendremos a la generación de Juárez y a los porfiristas. Toma el poder, don Porfirio. Y sin importar lo que te cuenten en la historia de México, Porfirio Díaz es la continuación exacta de Benito Juárez. Hay que recordar que los dos eran indígenas, los dos eran oaxaqueños, los dos fueron mazones, los dos estuvieron en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Es decir, los dos son una caica. Y que luego trabajaron juntos. Y que Porfirio Díaz siempre peleó del lado de Benito Juárez contra Maximiliano. Y que es Porfirio Díaz el que termina de derrotar al imperio el 2 de abril de 1867. Toma la Ciudad de México y se la entrega a Benito Juárez. Esa parte casi nunca la sabemos. Porque son igual de liberales. Aunque para este momento, Porfirio Díaz, de 37 años, el gran héroe nacional, entregándole la ciudad a Juárez, sí ya está pensando, ¿y por qué no yo? O sea, ¿por qué se la estoy entregando en lugar de quedármela? En ese momento hasta algunos le dicen, no, ya no se la entregues, ya quédatela. Y es un Porfirio Díaz que en ese momento dice, lo podría hacer, pero la guerra seguiría. Le entregó la ciudad a Juárez, pero ya sé que quiero la presidencia. Ya le sembraron la ambición. Bueno, está bien, eso es la democracia. Y Porfirio Díaz toma el poder en 1876. De manera práctica hasta el 77 en realidad. Pero bueno, es igual de liberal. Es ponga, o sea, impongamos seguridad, tengamos paz, traigamos inversiones, demos el contexto adecuado. Ustedes enriquezcanse. Es profundamente liberal también. Claro, todos los liberales ya en el poder, todos, eso incluye a Juárez, a Díaz y a Andrés. Todos los liberales se hacen conservadores. Bueno, excepto el último que nunca fue conservador. Digo que nunca fue liberal. Todos los liberales se hacen conservadores cuando llegan al poder, porque ahora tienen que conservar el poder. Ya, valió más. México fue bien liberal. La revolución mexicana es profundamente retrógrada y conservadora, porque la revolución mexicana, totalmente influenciada por la soviética más adelante y de las ideas marxistas leninistas y demás. A ver, habrá un partido liberal mexicano con los Flores Magón y demás, pero hay una cosa que nunca hay que olvidar. Ellos no ganaron la revolución. Los Flores Magón sí, pero ellos no ganaron. Y algo que te dicen cuando les digo la revolución mexicana no fue social. Claro que sí, Villa y Zapata, sí. Y los mataron los que sí ganaron la revolución. Y los que sí ganan la revolución empiezan a ver. Plutar, Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, su única obsesión es poner orden en el país. De la peor manera posible, su frase es entre más matas, más gobiernas. Cuando, claro, llevamos 20 años de revolución, guerra civil y hay que terminar con ella. Pero bueno, Plutarco y las calles antes de tomar el poder se pasó por Europa para ver cómo funcionaba la socialdemocracia europea porque él es de tendencia más de izquierda en una época en la que es fundamental porque ¿qué pasó en el porfiriato? Fue nuestra revolución industrial. Pasó lo mismo que en Europa. Surge el proletariado como nueva clase social, fenómeno social y como la maquinaria que mueve la sociedad. Eso es fundamental saberlo siempre. El proletario lo mueve todo desde abajo y el empresario lo mueve todo desde arriba. Pero bueno, Porfirio Díaz no supo comprender al proletariado. Como no lo superon comprender los líderes decimonónicos en Europa y entonces viene la opresión. Plutarco y las calles entiende hay que buscar un método distinto, hay que buscar un método donde traigamos capitales, tengamos una economía de libre mercado, pero hay que entender al proletariado. Vamos a ver cómo funcionan los socialdemócratas europeos. Ahí va Plutarco y las calles. Se hizo más radical, se hizo más de izquierda, luego toma el poder Cárdenas. Cárdenas es stalinista. A mí me encanta cuando lo digo. No, ¿cómo dices eso? A ver, no se dan cuenta. Se están avergonzando de ustedes mismos. Cárdenas era stalinista. Punto. Si hoy en día te da pena decir eso, entonces no seas cardenista, porque Cárdenas era stalinista. ¿Qué quiere decir eso? Que formó el partido de la Revolución Mexicana siguiendo el esquema del partido soviético de Stalin, donde yo desde el partido Estado controlo todos los aspectos de la sociedad. Eso es todo menos liberal. Es yo hago un partido, partido Estado, que va a regular todos los aspectos de la vida social. Tengo un sector obrero y entonces tengo sindicatos, pero tengo una central de trabajadores a través de la cual yo controlo los sindicatos. Con lo cual, a ver, Cárdenas hace una joya, porque yo empiezo a expropiar todas las industrias y yo empiezo a generar sindicatos. Y nadie se dio cuenta de la trampa. Eventualmente el gobierno es el patrón y el líder sindical. No mames. Si tu patrón es tu líder sindical, alguien te está viendo la cara muy cabrón. Claro, porque ya tu patrón es directamente el gobierno. A ver, y yo gobierno soy el patrón porque yo tengo las fábricas y los medios de producción y yo soy el que tiene los sindicatos. ¿En qué momento el sindicato, que es propiedad del gobierno, me va a defender del patrón, que es el gobierno? Pero bueno, y eso con el sector obrero. Te hago el sector campesino, organizaciones campesinas y una central campesina para dirigir a los campesinos. Ya ni el obrón ni el campesino fueron libres. Tengo un sector burocrático, ese es mucho más fácil de controlar. Yo le pago directamente la nómina y lo mismo pasa con el sector militar. Están los cuatro sectores de la sociedad, los cuatro sectores del partido y todo México se tiene que organizar así. Obrero, campesino, burócrata o militar. Pero aquí está faltando alguien. ¿Y la burguesía? ¿La clase media? ¿El comerciante? ¿El trabajador urbano? Y ante esa pregunta, la respuesta de Cárdenas era muy simple. A la burguesía hay que desaparecerla paulatinamente. El campesino produce riqueza, el proletario produce riqueza. A la única clase urbana, industrial, comercial, que produce riqueza y que mueve en gran medida a los de abajo produciendo riqueza, vamos a eliminarlos. ¿Por qué? ¿Por qué abusan? Entonces ponles reglas para que no abusen, pero no los elimines. Es decir, producen riqueza. Oye, también, pero se quedan con una buena parte. Cambian las reglas, pero no los quites a ellos. Pero el tema de, a ver, divido la sociedad en cuatro sectores que puedo controlar. Y cuando me hablan de un quinto sector que no puedo controlar, a ese desaparécelo. Y eso es de Cárdenas en adelante, todo. Por ahí con Miguel Alemán. Un respiro ahí medio liberal que nada. Y a ver, Gustavo Díaz Ordaz, el Estado con todo. Pero Echeverría y López Portillo. A ver, es que hoy en día, claro, cualquiera que tenga menos de mi edad, 48, no lo sabe. En tiempos de Echeverría, el gobierno era dueño de todo. Era dueño de los cines, era dueño de los teatros, era dueño de hoteles, era dueño de la cadena Camino Real, era dueño de cabarets, el patio, entonces el gobierno, o sea, el gobierno teniendo cabarets, hoteles, bondeles, eso lo sigue teniendo seguro, el gobierno teniendo empresas, fábricas de coches, de motos, de electrodomésticos, esto qué? Claro, todo era chafa y caro, pero tampoco había opción. Entonces ni siquiera te das cuenta que es chafa y caro, pero eso no es libertad. Entonces, así como fue de liberal en el siglo XIX mexicano, los que toman el poder tras la revolución tienen un proyecto completamente antiliberal, completamente liberticida. O sea, es vamos a irte arrebatando tu libertad poco a poco. Y a ver, lo que pasa es que, claro, como el nuevo liberalismo mexicano fue Salinas de Gortari, pues entonces está muy cabrón porque voy a decir una cosa bien impopular, Salinas de Gortari es el mejor presidente de México del siglo XX. Es súper impopular, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque México se enriqueció en un sexenio más que en todo el siglo. Así es fácil. Oye, pero surgieron grandes multimillonarios, grandes fortúas. Sí, 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 siempre hay mucho que trabajar, que corregir, que reparar, pero lo mejor que le puede pasar a un país es generar más riqueza que nunca de su vida. Luego hay que ver cómo hacemos con ella, pero hay que generarla. No, justo te pregunto, la crisis del 95, 94, el error de diciembre, viene después de la salida de Gortari cuando acaba de llegar Cedillo. Cedillo lleva 15 días cuando mete las cuatro patas. Pero aquí tenemos otro problema, el error de diciembre. Todo el mundo siempre dijo fue culpa de Salinas de Gortari y yo siempre he dicho fue culpa del resto de Cedillo. Ahora, yo entiendo muy bien a Cedillo lo que hizo. Cedillo toma el primero, a ver, lo voy a simplificar mucho, uno, pues para ver si lo creo que me entiendan, y dos, pues que yo domine la economía, pero Salinas de Gortari deja unas reservas nacionales de más o menos 34 mil millones de dólares. A ver, hoy en día eso es nada, pero en su momento eran las más grandes. México tenía 3 mil, 4 mil millones de reservas, con Salinas eran 33 mil, 35 mil, algo así. Toma el poder Cedillo. A los 15 días de que Cedillo toma el poder había un vencimiento de bonos de deuda nacional más o menos por 30 mil millones de dólares. Y Cedillo hizo algo que según yo no le voy a hacer, pagar. Los CETES. Claro, porque en el momento en que Cedillo paga se queda con 3 mil millones de dólares de reserva y el dólar se disparó de 3 a 12. Hoy la gente ya no se acuerda, pero el dólar que costaba 3, que en realidad eran 3 mil, porque Salinas le quitó ceros a la moneda, el día tampoco se acuerda, el dólar se multiplicó por 4, porque nos quedamos sin dólares, porque Cedillo tomó la decisión, a ver, también hay una parte responsable en eso, pagó menos, pagó demasiado y pagó en mal momento y nos quedamos sin reservas y se generó una subida del dólar cuando todo el mundo se había dolarizado y había tomado créditos en dólares por la estabilidad que dejó Salinas y de pronto es necesitamos hasta acá de deuda y de crisis, ¿no? Para mí la crisis la generó Cedillo, para mí el error de diciembre lo generó Cedillo, sin embargo, Cedillo hizo lo único que podía hacer, se iba a decir que todo fue culpa de Serena de Gortari y hasta encárceló a su hermano, ¿por qué es lo que tenía que hacer? Híjole, porque imagínate que tienes seis años de gobierno y en tus primeros quince días cometes un error garrafal, ya valió madre tu gobierno, a ver, lo que más nos convenía a todos es lo que pasó, fue culpa del anterior y hay que decir a favor de Cedillo que arregló su desmadrito en menos de un año, sí lo logró, pero Cedillo era muy bueno, Cedillo logró revertir esta crisis de una manera espectacular, o sea, la verdad es que, bien, a la gente, la gente ya no se acuerda cuando Salinas de Cortari tomó el poder que le deja Miguel de la Madrid, la inflación en México era de más del doscientos por ciento al año, la devaluación, ni que te cuento, o sea, a ver, vamos a una época que la gente, tal vez ni tú te acuerdas y yo me acuerdo, yo era niño apenas, pero en el súper todavía cada producto tenía su precio aquí pegado, no se etiqueta, el empleado más solicitado de todo supermercado era el de la pistola etiquetadora, este güey tenía que estar todo el día en los estantes porque es, uy, esto vale diez y de pronto, oye, no, eso, eso vale veinte, veinte, dos horas después, ya subió treinta, treinta, y el mismo producto podía costar diez en la mañana y cuarenta en la tarde, esa era la devaluación y esa era la inflación que tenía México en la década de los ochenta, o sea, tú ibas a la gasolina y decías, ah, sí, póngale quinientos mil de gasolina, es para tener un cuarto, no creas que era llenar el tanque, no, quinientos mil, pero vaya, la gente tiene, los menores de cuarenta y cinco tienen que recordar que lo que hoy pasa en Venezuela pasaba en México en los ochenta, la gente tiene que recordar esas, bueno, tiene que saber que había inflaciones y devaluaciones del mil por ciento y más, Salinas de Gortari en un año bajó la inflación del ciento cincuenta al diez, qué significa eso en términos prácticos que si esto me costaba cien pesos en enero me costó ciento diez en diciembre, no está mal, no, en la década de los ochenta si esto me costó cien pesos en enero me costaba diez mil en diciembre, era un desastre, no había forma de vivir, no había forma de ahorrar, no había forma de generar riqueza y prosperidad, pero no importa cuánto dinero logres acumular, mañana ya no vale, ya no vale, porque el gobierno siguió echando a andar la maquinita, Salinas que la bajó en un, en un, en su primer año a diez por ciento se le entregó a Cedillo el seis y de pronto ya teníamos inflaciones del cuatro del tres por ciento como cualquier en un sininizado, eso se logró con libre comercio, eso se logró con libertad de mercado, nunca se logró con los controles de precios que manejaron todos los priistas del siglo veinte, pero claro, le cayó tal infamia encima a Salinas de Gortari como el verdadero ladrón y destructor del país que no lo fue, así es, que entonces no puedes decir que eso fue liberalismo o si eso fue liberalismo, el liberalismo está de la chingada, sin embargo, en esa época la prosperidad del país fue tremenda, claro, también las injusticias, sí, lo malo es, generamos un sistema, mira, aquí se genera un montón de riqueza, un chingo de riqueza y de ese chingo de riqueza casi todo se queda aquí arriba y muy poquito gotea y entonces te digo, esto es injusto, suena injusto y entonces yo te propongo, destruyamos este sistema y hagamos uno nuevo, perfecto, ¿de qué se trata el nuevo sistema? yo me lo quedo todo y yo soy el que reparte las migajas, oye, ¿cómo hubo justicia en esto? me chingué a los que estaban arriba de ti, que eso es de lo que se trata el actual gobierno y el actual engendro bolivariano, es mira, yo no puedo llevarte allá arriba al nivel que está ese güey, no puedo, no quiero, no me interesa y no sé cómo hacerlo, pero te propongo que entre los dos nos lo chinguemos a él y tú dices, pues va, con eso me basta, ¿a qué nivel de rencor social hay que llegar para eso? Y ese nivel de rencor social solo se llega si te lo inculcan desde el poder, si te inculcan rencor no hay democracia porque con rencor no piensas y sin pensar no hay democracia, ¿cuál era el ideal de los demócratas que crearon la democracia en el siglo XVIII? Lo hemos dicho hasta el cansancio o tal vez siempre hemos prometido que lo vamos a decir y no lo hemos dicho, pero es una sociedad culta, educada y racional puede y debe gobernarse a sí misma. Una sociedad culta, educada, ilustrada y racional tiene la obligación de gobernarse a sí misma. ¿Quién más le va a decir que a ver soy culto, soy ilustrado, soy racional. México no es culto, no es ilustrado y no es racional. Punto. Y hay que decirlo como es. La democracia tuvo un proceso previo llamado ilustración. Eso no pasó por aquí. Si tú mandas a voto, a ver, otra vez voy a ser políticamente incorrecto. No puedes hacer democracia con Kletus. No puedes mandar a Kletus a votar. Kletus no sabe de democracia. Kletus quiere comer mañana. Donde hay hambre, no hay democracia. Donde hay hambre, hay abusivos. No hay libertad. Donde hay hambre, no hay libertad. Y donde hay hambre, aquí es la otra cosa peor, ¿no? Cuando dices, ¿cómo vas a vender tu voto por una despensa? Tengo hambre. Sí. Y perdón, cuando alguien tiene hambre, no le puedes cuestionar nada que haga con tal de calmar su hambre. Y entonces, por eso es a gobernantes comunistas que lo último que voy a hacer es sacar de pobre al pobre porque entonces ya no va a votar por mí con una despensa. Claro. Me va a costar más caro su voto. Va a tener que darle cosas chidas que no sé hacer. Y entonces, ¿qué sucede? Además, ¿qué hacen los comunistas de hoy? Te empobrezco, te mantengo pobre, evito que salgas de pobre, te contamino tu ambición de salir de pobre, te digo que salir de pobre de hecho es malo, inmoral, antiético y perverso. y además te lleno de discursos de odio porque ningún seguidor de Andrés Manuel está contento hoy en día. Y a ver, dices, a ver, yo estuve 18 años buscando la presidencia, estuvieron 18 años apoyándolo, ya la ganó. ¿Qué más quieren? Pero es cuando dices, a ver, ¿qué está pasando? Andrés Manuel lo pudo, no, no disfrutó un solo día de su presidencia, yo lo había encabronado todos sus sexenios. Y dices, güey, pues ya ganaste, pero deja tú él. Los 30 millones tan famosos que votaron por él estuvieron encabronados todos sus sexenios. Y dices, güey, pero ya ganaron, ya ganó tu líder, ya ganó tu propuesta. Perdón, a partir de que ese cabrón ganó, toda tu frustración va contra él porque toda tu pobreza es culpa suya, porque toda tu miseria es culpa suya, porque él gobierna. No, es que el pasado, pero claro, es que es México, es que Cortés, es que la conquista, es que la Malinche, es que el oro que se robaron somos un escuincle inmaduro de nueve años. ¿Cómo integramos el concepto un poco de equipo en sociedad mexicana? Porque creo que ya no es muy dividida en, ya estamos muy divididos, el poder se ha encargado de dividir a la sociedad mexicana, pero como desde una individualidad te acercas a promover los conceptos de equipo, digamos, fraternidad entre mexicanos y no estarnos matando, que es lo que pasa normalmente entre nosotros, más allá y hacer un poco un lado a los políticos y ver un poco más la humanidad entre nosotros, vernos a los ojos, integrarnos como seres humanos y apoyarnos. Hablando de fusilar a todos los políticos, es que sí, a ver, ¿te acuerdas? Hay una escena que me encanta de los Simpsons, seguro todo el mundo la recuerda, ¿no? Está Lionel Hutz, el abogado, el lego leyo, por no decirle abogado, ahí en la casa de los Simpsons, porque sacó a MASH de la cárcel, y entonces Bart, señor Hutz, ya sé lo que quiero ser de grande, voy a ser abogado, muy bien hijo, lo que el mundo necesita es más abogados, ¿te imaginas el mundo sin abogados? Y ves como su pensamiento y es la gente feliz, cantando a la rueda, a la rueda, bailando juntos, felices, a la luz de un sol sonriente, ¿te imaginas un mundo sin abogados? ¿te imaginas un mundo sin políticos? Es ese mundo, la mitad de los pedos sociales de hoy en día los inventó el político, porque el político es un inútil, bueno, para nada, para sí, a ver, me encanta que el político te diga, señale a cualquiera como parásito, y dices, bueno, mames, ¿tú cuántas riquezas has generado en tu vida? Nada. A ver, ¿qué te dice cualquier marxista? Explotación es vivir del trabajo ajeno, perdón, ¿qué hace todo político marxista si no es vivir del trabajo ajeno? Lenin se definió a sí mismo como un revolucionario profesional, ¿qué coño es eso? Pues es un güey tipo Diego Rosari que se tiene que dedicar a encabronar a la gente, a que la gente esté frustrada, a que la gente esté molesta, a que la gente esté ebulliendo, que te hierva la sangre, así cuando alguien te diga, a las armas, chinga a su madre a las armas, alguien que necesita de tu encabronamiento es alguien en que no puedes confiar, porque solo a ti te importa tu felicidad, no le importa a Diego Rosari ni no le importa al presidente de la república y no le importa a ningún ideólogo, solo te importa a ti, aquel que te da discursos que solo te frustran y te encabronan sin darte propuesta y solución, te está usando, te está engañando, le vale madre tú, tu libertad, tu todo, entonces tienes que ir a votar y tienes que ir a votar entre dictadura y democracia, si votas por dictadura este fue tu último voto y a partir de ahora tu proyecto de vida no es tuyo, es de la camarada, si vas a votar por la democracia el país va a seguir de la chingada y tendremos oportunidad de trabajar en él todos juntos y de reconstruirlo y lo más importante tendrás la capacidad de generar por tu cuenta riqueza y poder, bueno, riqueza y conocimiento y eventualmente ser libre. Votar por los que su propuesta es antilibertaria, está bien si eso es lo que tú quieres, nada más que sepas que es tu última elección libre porque una vez que tú votas por el que te propone arrebatarte tu libertad pues luego no te quejes de la opresión. ¿Cómo era México antes del 2000? Entraba prista, profundamente, absolutamente prista y en cada elección la mayor parte de la gente no salía a votar, nadie salía a votar en el México del siglo XX, ¿por qué? Porque va a ganar el PRI, ¿para qué salgo a votar si ya sé que va a ganar el PRI? Oye, pero ¿cómo sabes? Porque siempre gana el PRI, oye, pero porque el PRI hace trampa, entonces ¿para qué salgo a votar si ya sé que el PRI va a mover todo para que gane el PRI? En consecuencia, nadie salía a votar, en consecuencia ganaba el PRI. Luego llega Fox y claro, él viene arrastrando eso, la gente diciendo si me convence este güey, si quiero votar por él, ¿para qué? ¿para qué voy a votar por él si ya sé que va a ganar el PRI? Dentro de su gran campaña, faltando dos meses para las elecciones, Fox le metió un impulso maravilloso a su campaña que era la frase ya ganamos. ¿y sabes qué hizo ganar a Fox? El ya ganamos, porque cuando Fox dijo ya ganamos, no había ganado, no eran las elecciones y estaba abajo en las encuestas. Y la gente está, ¿para qué voto por él si va a perder? Y de pronto dice ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos y de pronto dices, bueno, si ya ganamos, entonces sí voy a salir a votar por él. Es lo mismo. No hay forma de que no gane Claudia. Ah, entonces ¿para qué voto? Ah, entonces va a ganar Claudia. Digo, si tú quieres que gane Claudia, eso está bien. ¿Y entonces qué crees? No vayas a votar si no quieres porque va a ganar Claudia, ¿no? Si no quieres que gane Claudia, ve a votar. Oye, pero no hay forma. Si no vas, no hay forma. Si sí vas, es muy difícil, pero es posible. Esa es la única razón por la que hay que ir. ¿Por qué tenemos unos candidatos tan mis, o sea, tan... Vas a decir una palabra horrible. Sí, me arrepentí un poco, pero... ¿Te refieres decir miserables? Sí, la verdad, sí. También no digas, no digas que son miserables. Sí, no, más bien... Lo digo yo. No, ¿sabes qué? Quiero decir como tan... ¿Mesquinos? Mesquinos, tan lo claro, lo de siempre, a mí no me parece, yo no admiro a ninguno de estos personajes. ¿Por qué tenemos, ahora sí que el pueblo se merece, los gobernantes que... Sí, la verdad que sí. Pero ¿crees que puede haber alguna manera en la que empiece a cambiar un poco esto? ¿O una gran tragedia de México y nos toca hacernos un poco responsables algunos? Lo mejor de nuestra sociedad y la gente más decente de nuestra sociedad no se quiere meter en política. En la política se mete el estercolero de la sociedad. Los que tienen ambición y la ambición de poder nunca funciona. dicen que el poder absoluto corrompe absolutamente pero no es cierto que el que es absolutamente corrupto busca poder absoluto. No te corrompe el poder. Llegas al poder porque eres corrupto, si no, no te interesa. Porque si no, no le llamarías poder, le llamarías administración pública. En democracia ni siquiera debería existir el concepto poder. El presidente tendría que ser ¿qué necesitamos? Un administrador eficaz y honesto. Punto. que no tiene poder. Administra los bienes de la nación. No tiene que ejercer poder y lo más importante no tiene derecho a decirme qué pensar. El soberano soy yo. No es el presidente. El presidente de hecho este y quien sea es mi empleado. Yo le pago su salario con mi dinero para que administre el país no para que me diga qué pensar y no para que organice la guerra civil. Es mi empleado y yo mando sobre él. cada que esa persona o quien sea utiliza presupuesto público espacio público las malditas mañaneras para decirme cada día a mí qué tengo que pensar cada uno de esos días me está faltando al respeto y cada uno de esos días está violentando profundamente mi soberanía y mi libertad y la democracia. Eso es lo único. Necesitamos un administrador honesto y eficiente que no tenga la peregrina idea de decirme qué tengo que pensar yo este es un problema. Ah, entonces voy a votar por el pan si el pan también te quiere decir qué pensar. El problema es tener partidos con ideología perdón la ideología es como religión es el sucedáneo barato cuando hay ideología es yo tomo el poder ahora todos se chingan y piensan como yo no tú no eres el soberano tú eres un vil vulgar administrador el soberano soy yo nadie tiene derecho a decirme qué pensar sin embargo eso es democracia eso es democracia pero sin embargo qué pasa en estas personas en el momento de o sea desde que empiezan a buscar este poder estas ganas de mandar y llegan a ese lugar digo yo me pongo un poco en un contexto humanizando ese personaje que llega y se sienta en este trono que es la presidencia mexicana que tiene pues un poder casi absoluto actualmente con el poder que tiene y me pongo a pensar como esta esta sensación de decir pues ya aquí están y que yo hago así y lo que sea se hace pero porque esta necesidad de seguir diciendo de decirle a la gente tú tienes que pensar esto sí o sí o sea ya estoy en el poder ya llegué ya me voy a volver millonario ya tengo todo y aparte de seguir dividiendo a la gente y a mi nación o sea porque que pasa en la psique de una persona que tiene mil no sé cuántos años tenga Andrés Manuel pero ¿por qué viene a nivel humano esta necesidad de querer envenenar? es muy fácil porque él tiene la razón es eso yo tengo la razón yo tengo la verdad esto es lo correcto todo el mundo tiene que pensar como yo el comunismo es una religión es igualito que la religión es idéntico porque de dónde viene esto a ver pues como era cómo era la política cuando dominaban la religión los señores aquí somos católicos y el que no lo que mane y el que no se chingas o sea a ver en México hasta 1860 64 62 por ahí cuando Benito Párez estableció la libertad de cultos o sea hasta 1860 si querías vivir en México había que ser católico y eso tampoco es libertad eso tampoco es democracia porque el soberano soy yo nadie tiene que decirme qué religión tener ni nadie tiene derecho a prohibirme tener una religión como fue el comunismo del siglo XX que de pronto la gente ya no lo sabe hay que recordarle a la gente que la Unión Soviética tenía ciertas reglas muy elementales ahí te van dos número uno está prohibido tener religión uy pero yo sí creo en Dios mátenlo está prohibido creer en Dios que se siente un desgraciado que gobierna para decirme a mí que tengo que creer está prohibido creer en Dios porque te liberé si me liberaste déjame creer en Dios y lo otro que está prohibido en la Unión Soviética es viajar no puedes salir del país porque si sales del país vayas a comparar mi discurso con la realidad y te vas a dar cuenta que te estoy engañando pero a ver si no puedo viajar y no puedo creer ¿dónde está mi libertad? entonces a ver la democracia es el sistema más complejo de gobierno porque hay que ser entre todos sensatos maduros responsables lógicos racionales cultos instruidos dialogantes respetuosos está muy cabrón es muy difícil pero es lo que más nos conviene porque en el fondo es solo esto defiende mi libertad pero entonces tenemos que ser volterianos creer en Volter Volter nos dijo ya que las sociedades son múltiples y plurales y ya que todo el mundo es el soberano y todo el mundo tiene derecho a querer expresar lo que quiera esta sociedad solo puede existir con total y absoluto respeto no tolerancia respeto nunca se compre en el cuento de la tolerancia la tolerancia es una de las cosas más intolerantes del mundo porque tolerancia significa bueno Enrique pues sí te tolero sigues bien pendejo acepto tu derecho acepto tu estupidez acepto tu derecho a estar pendejo eso es tolerancia respeto es ya te escuché decir lo que tú dijiste respeto significa que ni siquiera puedo concebir en mi mente la idea de que lo que dijiste es una pendejada lo que tengo que asumir es lo que dijiste yo no lo comparto o yo no lo entiendo o yo no entiendo tu contexto o yo no vivo en tus zapatos y por lo tanto no sé por qué tú piensas lo que tú piensas tengo que respetarlo no tolerarlo respetarlo es entender lo que decíamos hace rato que si yo me siento escucharte a ver cuéntame por qué crees lo que crees por qué piensas lo que piensas tal vez lo entienda tal vez siga sin creerlo pero ahora entiendo por qué piensas como piensas y lo primero que hay que saber es que cada quien piensa cada quien piensa según ve la vida y cada quien ve la vida desde su propio cuerpo entonces nadie piensa igual porque tú es tu vida y tus circunstancias y así interpretas la realidad individual y nacional desde donde tú naciste tu lugar tu estado tu ciudad tu barrio tu clase social tus padres la educación obvio tú y yo no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo nunca y no pasa nada el problema es la obsesión de que tengamos que estar de acuerdo todos si no hay libertad la sociedad fíjate toda la literatura utópica ya sabes la utopía de Tomás Moro 1984 en la caverna de Platón todas las sociedades utópicas ya sabes no todos somos alegres felices armoniosos aquí nadie tiene problema si tú consultas la literatura utópica todas esas novelas todas esas novelas esas sociedades perfectas del mundo feliz tienen una característica común todos piensan igual esa es la razón por la que no hay conflicto no hay conflicto porque cada uno es una réplica del otro quieres ser una réplica del otro pues no entonces todos somos diferentes y eso es la principal razón del conflicto hay que aprender a ser respetuosos sensatos lógicos racionales claro pero qué pasa cuando nos dicen todo el tiempo que no hay que aceptar el otro pensamiento es que hay que respetarlo hay que atacarlo esa es la proclamación que nos ponen en el gobierno de ahora bueno y en todos porque otra vez es un tema muy religioso es otra vez el mundo parece no tener sentido la vida viene sin instructivo la existencia es una cosa muy complicada el problema existencial de que nosotros es bien difícil encontrar el sentido de la existencia está muy cabrón y una vez que se lo encuentras y tú la historia de todas las religiones es yo ya creé una religión o una cosmovisión aquí están mis respuestas a la existencia están súper chéveres mis respuestas esto es lo que yo creo esto le da sentido a mi vida y de pronto llega Enrique y Enrique también tuvo problemas existenciales y también tuvo dudas y Enrique se dio un paquete de respuestas distintas a las mías entonces yo estoy bien contento ya entendí el sentido de la vida y de pronto ay cabrón Enrique piensa cosas bien diferentes a las mías si él tiene razón si él tiene razón yo no tengo razón si sus verdades son correctas las mías son incorrectas no mami ya valió maten a Enrique y es una amenaza quémelo porque si sus ideas son correctas las mías no no sus ideas son correctas para él oye que onda con la verdad absoluta no estamos hablando de religión estamos hablando de política en política no existe la verdad absoluta claro en religión sí y por eso no hay que meterla en política y por eso es tan radical o sea por eso está radical en religión un poco bueno también es por eso mismo es que esta es la única verdad y dices bueno está bien vive tú con tu única verdad y no me pongas a mí tu única verdad pero claro si hablamos de religiones no porque yo tengo la obligación de salvar a tu no la salves no pasa nada no la tengo que salvar es mi obligación y con los comunistas es lo mismo es que yo tengo la obligación de salvar al pueblo me pasa mucho que los discursos o interacciones sociales normalmente cuando sale alguien a hablar de política en alguna mesa o algo normalmente es una persona que tiene una ideología comunista completamente y tiene siente esta necesidad bueno claro a ver hay una cosa fundamental ningún libertario le quiere imponer su libertariedad a nadie soy libertario entonces quieres que yo sea libertario no tú puedes ser lo que tú quieras porque yo soy libertario entonces tú puedes ser lo que tú quieras y al revés es yo soy comunista entonces yo o eres comunista o te mueres y la libertad ¿dónde quedó? claro y por eso le tienen tanto miedo a mi ley claro porque de pronto ¿quién se va a hacer cargo de mi vida? pues ¿quién? pues tú o sea yo te voy a dar un marco de certezas y ya es que yo no tengo por qué hacerme responsable de tu vida nos enfrentamos a otro problema la vida es muy difícil la vida económica es muy difícil sobrevivir en sociedad es cada día más difícil y que alguien te diga yo me encargo es muy tentador y la única forma en que podemos evitar que los comunistas progresistas y uoks tomen el poder es que los que creemos en la democracia y la libertad entendamos que todo esto es culpa nuestra porque ay como alguien está dispuesto a vender la democracia por 5 mil pesos al mes si la democracia no te los da o sea ¿de qué me hablas? al final lo más importante para cada individuo no es la subsistencia del Estado o de la democracia es la suya claro entonces hay que entender que si en un contexto de libertad económica y democracia no sabemos repartir mejor van a ganar los comunistas es decir en la libre competencia absoluta de la que habla la escuela austriaca de la que habla Milton Friedman la mayoría pierde hay que ayudar a los que pierden porque además no hay de otra no todo el mundo puede ganar no caben todos arriba no quieren estar todos arriba de hecho la sociedad está diseñada para que haya arribas, abajos y en medios lo importante es que se viva dignamente en todos los niveles te aseguro que el de hasta abajo no quiere a ver alguno quiere ser millonario la mayor parte de la gente no quiere ser millonarios quieren vivir bien vivir bien eso sí vivir con dignidad si nos encargamos de que todo el mundo viva con dignidad no hay comunismo pero si la mitad de la gente vive en condiciones indignas y un camarada te dice yo me encargo pues tú encárgate entonces hay que entender que la libertad no favorece a todos no favorece a todos si la libertad no te favorece a ti entonces tú prefieres la igualdad y entender otra cosa la libertad y la igualdad no pueden ir juntas la igualdad de la que habla la revolución francesa es libertad legal es libertad jurídica perdón igualdad igualdad jurídica igualdad legal la igualdad de la revolución francesa la igualdad de la democracia es tú y yo somos iguales ante la ley tú y yo somos iguales como ciudadanos tú y yo somos iguales como personas no existen nobles nadie fue nombrado tú y yo somos iguales como individuos pero con esa igualdad como individuos y ante la ley cada quien tiene que ver cómo sobrevive esa es la libertad el problema con el cada quien vea cómo sobrevive es que no todo el mundo lo logra y todos somos necesarios tenemos que encargarnos de haber libertad de igualdad y fraternidad hay que meterle la fraternidad al asunto somos una sociedad el individuo no puede vivir sin el colectivo tenemos que encargarnos de que el colectivo viva bien pero lo tenemos que hacer desde el individualismo porque es que el estado y sobre todo el estado socialista y comunista es la cosa más ineficiente del mundo si hoy un empresario dice híjole ya acabo de detectar una necesidad social ¿qué diablos? voy a donar un millón de dólares para esta causa para ayudar a esta causa si lo hace un empresario y dice voy a donar 100 millones a esta causa el empresario se va a encargar de que cada centavo de esos 100 millones llegue a la causa que él está destinando si el estado dice voy a donar 100 millones a esta causa el estado se queda con 50 de los 50 que quedan 25 se van en burocracia y los otros 25 tal vez llegan a la causa el estado sin eficiente está para ayudar ¿pero por qué? ¿por qué es tan evidente eso? ¿y por qué está a la vista de todos? ¿y por qué no pasa absolutamente nada? evidentemente no es tan evidente evidentemente no es tan a la vista de todos o hay gente que dice pues sí pero el dinero me llega a mí así es que háganle como puedan por eso tenemos que ser solidarios y ayudarnos claro o sea el concepto de otro retomo el concepto de equipo el concepto de ser solidario recordar que la riqueza no se hace sola sino que se hace en conjunto siempre y ese término creo que es importante tenerlo en cuenta pero si contas por los comunistas la riqueza simplemente ya no se hace ya no hay ni en conjunto ni en individual porque nunca ha pasado o sea la gente dice que China China no es comunista China no es comunista que sí porque tienen un emperador pero bueno económica China es una empresa capitalista China no es un país China es una empresa es una empresa capitalista China LTE o sea y tiene un gran CEO porque a ver Xi Jinping es un CEO maravilloso maravilloso y tiene un gran consejo de administración a ver tiene muchos aspectos del comunismo China tiene un partido único aquí no hay democracia le llaman democracia porque es democracia popular porque yo represento al pueblo pero aquí hay un partido único no hay opiniones distintas no hay otros partidos hay otros partidos también comunistas que son filiales del partido comunista para elegir en ciertas regiones y localidades y demás y jugar un poco en la democracia pero hay un partido único ese partido único lo dirige todo en el marxismo más puro y duro muy Lenin también existe este compromiso de y el partido tiene que tener a los mejores científicos e intelectuales del país porque en el partido vamos a tomar las decisiones un poco como decía hace rato no les vamos a preguntar a todos oigan un puente traigan ingenieros oigan el medio ambiente traigan ambientalistas oigan el mar traigan un oceanógrafo traigan al experto en cada cosa entonces el partido comunista funciona como un comité este administrativo de una empresa pero si tienen a las mentes más brillantes de China metidas ahí eso es una gran realidad y cuando China se dio cuenta que con todo y eso se los estaba cargando el payaso porque hasta 1976 a China se le estaba cargando el payaso y Mao ya había matado a 50 millones de personas por no estar de acuerdo con él Xi Jinping perdón Xi Jinping Deng Xiaoping toma el poder en 1979 y dice perfecto para que este comunismo pueda subsistir vamos a hacerlo capitalista y entonces cuando Xi Jinping dice necesito inversión extranjera nadie quiere invertir en China pero no nadie quiere invertir donde no haya estado de derecho ¿qué hizo Xi Jinping? lo que él llamó socialismo de mercado me abro al mercado para que venga el dinero porque necesito dinero de fuera para ser socialista adentro claro dices bueno ok no puedes repartir riqueza sin más riqueza entonces me abro al mercado traigo inversiones y dinero mantengo mi socialismo y se fue abriendo cada vez más al mercado y le fue quitando cada vez más socialismo y lo único que pasa hoy en China es que cualquier empresa privada transnacional que se quiere instalar en China es 50-50 con el Partido Comunista con lo cual el Partido Comunista garantiza que incide en las decisiones de las empresas en teoría a favor del pueblo China lleva 30 años creciendo al 8% pero no es por ser comunista es por abrirse al mundo claro claro que es todo lo contrario que el comunismo China no es comunista ¿quieres comunismo? Cuba es comunista Venezuela es comunista Nicaragua es comunista eso es el comunismo y me encanta que puedes tener un país como Cuba que lleva 70 años de paraíso comunista diciendo es que la culpa y siendo el lugar más miserable es como ir a África ir a Cuba y entonces no es que es culpa del capitalismo liberal pero tú llevas 70 años sin conocer el capitalismo liberal ¿cómo va a ser culpa del capitalismo liberal que tú seas un miserable? tal vez es culpa de lo que tú llevas haciendo 70 años no es culpa del capitalismo liberal y no hay un solo comunista que no se compre ese discurso llevamos 100 años en eso siempre hay una excusa siempre hay un pretexto eso no era verdadero comunismo no, eso no fue comunismo no, es que las condiciones ah, es que el contrarrevolucionario no, es que los traidores no, es que el imperio nunca es culpa del comunismo cada vez que el comunismo hunde a un país en la miseria es culpa de Estados Unidos claro y dices ya, en serio nueve años en serio mil maduro de nueve años bueno pues muchas gracias por escucharnos este fue un especial que hicimos de democracia ya que bueno es un tema que votar es de chingones dice Sun Tzu es un tema que bueno estarás ronando por lo menos este año por lo menos este año ¿no? y creo que pues bueno platicarles que ahora el canal es Sun Tzu está de la riva afortunadamente porque logramos hacer esta alianza la cual pues nos tiene muy contentos y sobre todo porque nos permite poder avanzar evolucionar y no ser comunistas pues nos dimos cuenta de que cotorreamos a gusto juntos y dijimos vamos a ver si a la gente le gusta nuestro cotorreo si no les gusta pues ya no habrás un susto de la riva si si les gusta pues si habrás un susto de la riva es importante para nosotros que se suscriban al canal también que se suscriban que corran el rumor que corran el rumor y si quieren ver material extra de estos capítulos recuerden por favor suscribirse y como reunión de topperware a la próxima ven con un amigo exacto exacto ven con un amigo que corranle a topperware exacto y pues muchas gracias saludos y